Bienvenido a Buenos Días Cripto, el noticiero de las criptomonedas todos los días, puntual y confiable como un reloj suizo. Vienen aquí lo más relevante de las criptomonedas y si tú no estás suscrito a este canal, ves por primera vez hoy mi contenido, inmediatamente ve para abajo, dale clic en el botón suscribirse y también activa la campana porque a veces hago varios videos, como hoy por ejemplo por día y YouTube nada más te muestra el primero, pero nuevamente el segundo es el más importante cuando hay una urgencia, cuando hay noticias relevantes y hoy sí tenemos algo muy 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 relevante que tú deberías realmente saber si te interesan las criptomonedas y también todos los lunes, mañana entonces voy a hacer un sorteo y regalar 50 euros, 50 dólares perdón, en Bitcoin. Así si tú quieres incursar en el mundo de las criptomonedas pero no quieres todavía poner tu propio capital, pues cada día mira mis videos, pon un mensaje con tu billetera y a lo mejor vas a ser el ganador. ¿Qué tenemos hoy? Hoy cosas muy 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 importantes, voy a hacerlo hoy corto y ya de aquí en adelante voy a hacer dos videos cada día, uno con las noticias relevantes, otro con nuevas monedas que yo estoy investigando y que tú puedes también mirar un poco más de cerca. Aquí, Bitcoin y oro tienen una correlación más grande, el 70%, hablamos de eso. Warren Buffett, Warren Buffett va a comprar muy pronto Bitcoin, no sé si tú lo sabes, pero Warren Buffett dijo no, es veneno para ratas y ahorita cambia a lo mejor su opinión. Bueno, el director general, el ex director general de Prudential, una empresa con un portafolio de 28 billones ha sacado un video y dice es hora de comprar Bitcoin, tengo aquí cinco monedas interesantes para ti para esta semana. El precio de Ethereum puede subir a 500 más rápido que tú piensas y aquí tenemos esta noticia. Warren Buffett admite que se equivocó. Ahorita, por qué se equivocó, lo vamos a decir. Bueno, mira, el Bitcoin, bueno, se negocia en 11,828. Ves aquí la dominancia del Bitcoin, está bajando, está al 57%, pero tú estás viendo que está aumentando, está aumentando el precio del Bitcoin ligeramente. ¿Qué quiere decir eso? Y estás viendo que la capitalización o la dominancia está bajando. Nuevamente, eso quiere decir que gente saca dinero del Bitcoin y lo meten en altcoins, pero no, hay mucho capital nuevo, nuevos inversionistas están entrando, 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 entonces una buena señal. Ethereum también más o menos quedó igual. XRP bajó medio por ciento. Chainlink, Chainlink bajó hoy un poco, pero nada grave. Con tantas subidas en los últimos días, pues puede hasta bajar más, pero por lo pronto se mantuvo estable. Bitcoin Cash bajó 2.2. Acuérdate que yo te dije, ahí vamos a también esperar alguna noticia. Y un movimiento brusco para arriba o para abajo, vamos a ver. Cardano menos 0.3%, Litecoin subió 1%, Satoshi Vision, Bitcoin 2.8, menos EOS se quedó igual y Binance Coin subió 1%. ¿Quiénes son los ganadores? OMG, 43% RAN. Gracias a Dios, las dos monedas tengo en mi portafolio Waves, no tengo OC, también tengo, subió 21%. Basic Attention Token también tengo mi portafolio, 29%. Reserve Right Token también lo tengo, 19%. Yearn Finance, no lo tengo ni lo quiero, 18.6%. Cava también lo tengo muy bien, acabo de comprar Cava, una gran posición, 14.7%. Avelen también la tengo en el portafolio Terra, no lo tengo. No Moreira tampoco tengo, Vittorin tampoco tengo. Ontology sí lo tengo, Tron no lo tengo. Entonces, nada mal hoy en mi portafolio. Ampleford bajó 9%, iba a comprar ayer, pero me arrepentí y no lo quería, no lo hice. Compound también tengo en el portafolio. No sé que realmente, bueno, pero ha aumentado bastante. Yo he comprado Compound creo que a 150, 154. Entonces, nada malo. Blockstack, Nervous Network, menos 3%. Ocean Protocol también lo tengo, menos 3%. Bitcoin Satisfaction, no lo tengo ni lo quiero. Seacash, 2.0%. Synthetix, Divi, Bitcoin Cash, Nest Protocol. Hay algunas monedas que están correlacionadas. No sé, no sé si tú lo sabes, pero hay algunas monedas y voy a preparar también un video sobre eso. Que están correlacionados cuando sube uno, después sube el otro. Sí, por ejemplo, Zcash y Zcoin. Sí, son dos monedas. Dash también, Dash y Zcash. Zcoin, están correlacionados porque son monedas privadas que supuestamente no, o tienen sus operaciones no detectables. Y voy a sacar también en los próximos días un video sobre esas monedas correlacionadas. ¿Por qué? Porque si tú ves que una sube, puedes comparar rápido a la otra porque es muy probable que después sube, no sé. Si tú sabías eso, si sabías eso, ponme un comentario. Si tú quieres ver este video, ponme un comentario porque eso sí se pueden obtener ganancias muy, muy fáciles y rápidos. Y tú, si tú ves aquí, mira nada más aquí hay esta moneda OMG, 43%. RAN, 30%. Waves, 22%. OX, 21%. Si tú ves que eso, 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 eso sucede en horas, en horas, ¿ok? Entonces, si tú ves que ahorita, ¿qué tú puedes hacer con tu dinero? ¿Dónde puedes meter tu capital? ¿Dónde te pagan? ¿Cuánto? ¿Sí? Y aquí, sí, si te quieres aplicar, hay mucho dinero, hay muchísimo dinero en eso. Yo realmente hoy tomé la decisión de, ya voy a terminar mis, al parecer, infinitas vacaciones. Yo estoy ya de vacaciones desde fines de junio, pero ya, ya, ya decidí, ya, ya le voy a parar. Y los próximos, por lo menos 12 meses, 12 meses, no voy a hacer más vacaciones. Y lo mismo te recomiendo a ti. Si puedes, o estás tú, ahorita, frente a un mercado que, no hombre, si tú inviertes, si tú tienes poco dinero. Bueno, estoy hablando de, vamos a decir, mil dólares. Si tú tienes ahorita mil dólares y lo inviertes inteligentemente. Dejas de ver las telenovelas, los videos de gatos en TikTok, o no, 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 no sé qué estás haciendo todo el día. Pero si tú, por los próximos 12 meses, dejas de hacerlo y te enfocas en eso, y tienes hoy mil dólares, no sé, 800 dólares o 500 dólares o lo que tú quieras. Entonces, puede cambiar tu vida en el próximo año. Puedes amasar grandes riquezas. Y eso es lo que yo voy a hacer. ¿Ok? Y, pues, si tú me sigues aquí en el canal, pues, creo que ya tomaste la decisión que el Kipto Mundo es para ti y tú quieres aprovechar al máximo. Yo te ayudo en eso, yo voy a aportar más valor aquí, voy a entrar más en detalle. Hasta el momento era todo muy superficial, te enseñé un poco, y mira esta y aquella. Voy a hacer, ya hoy tomé esa decisión, videos donde yo hablo de un solo proyecto. Por ejemplo, del proyecto Amplefort, ¿sí? Hace mucho tiempo quería hacerlo, The Brand Protocol. Brand Protocol, que es prácticamente la Pepsi de la Coca-Cola Chainlink. Sí, y muchas cosas que realmente te pueden aportar un gran valor. Y, pues, uno de mis mentores, Da Vinci J15, un americano que desde hace 2010 dice en YouTube, compra Bitcoin, compra Bitcoin, y todos dijeron que es un loco. Pues, él tiene una estrategia que es muy interesante, que se llama The Little Old Lady Strategy, que significa que tú compras una criptomoneda por un precio, y automáticamente cuando la has comprado, vendes 50% al doble. Le pones una orden de venta 50% al doble. Quiere decir, tú lo metes y en un momento revisas y ¡pum! Ahí está tu dinero otra vez, pero sigue el 50% de las monedas que has comprado, porque se dobló en precio, la recuperación de inversión. Y esa es una estrategia muy, muy, muy buena, que también aquí voy a aplicar de alguna manera y voy a dar consejos. ¿Cuáles monedas realmente tienen este potencial? Y, bueno, espero que entendiste. Aquí, el oro está correlacionado, ¿Sí? A un 70% con el Bitcoin. ¿Qué es decir? Así cuenta cuando Bitcoin, digamos, cuando oro sube 1% y Bitcoin sube 1%, entonces la correlación sería 100%. Cuando después oro baja 3%, Bitcoin baja 3%, sería 100%. Cuando oro sube y Bitcoin baja, la correlación sería 0%. ¿Ok? Perfecto. La correlación entre oro y Bitcoin es 70%. Quiere decir, las personas le conceden un 70% de seguridad al Bitcoin como le conceden al oro. ¿Te puedes imaginar eso? Entonces, te había dicho que Warren Buffett, Warren Buffett dijo que se equivocó. Aquí, te voy a enseñar Gold Telegram. Te voy, un momento, poner este video. If you print bonds in your own currency, what happens to the currency is going to be a question. Because you don't default. And the United States has been smart enough and people have trusted us enough to issue its debt in its own currency. And Argentina is now having a problem because the debt isn't in their own currency. And lots of countries have had that problem and lots of countries will have that problem in the future. It is very painful to owe money in somebody else's currency. But if you, listen, if I could issue a currency, Buffett Bucks, and I had a printing press, and I could borrow money, and I could borrow money in that, I would never default. Bueno, básicamente, él habla de la política de la Reserva Federal de Estados Unidos y cómo están de una manera muy irresponsable imprimiendo bonos en su propia moneda y obviamente le generan una inflación a la moneda. Y él habla aquí de Argentina y dice, bueno, cuando yo veo eso que pasa en Argentina y lo siento, eso es muy lamentable para la gente allá, pero ahorita si pasa eso con tu propio dinero. Ok, para no hacerte el cuento largo. Warren Buffett acaba de comprar una gran posición de una mina de oro. De una mina de oro. ¿Qué quiere decir eso? Warren Buffett está empezando a tratar de rescatar capital de sus inversionistas de Berkshire Hathaway, se llama la empresa que él eligió, no sé si has leído el libro sobre Warren Buffett, su biografía, la bola de nieve, el Snowball, te recomiendo. Entonces, en su empresa maneja un portafolio enormemente grande y ahorita está entrando en oro. Y él siempre, o digamos así, nunca era un gran fanático del oro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquí, la correlación, tú ves que 70, vamos a decir así, las personas conceden un 70% de seguridad para conservar valor al Bitcoin, tanto como al oro. Es decir, cuando ven que Warren Buffett entra muy fuertemente al oro, mucha gente van a entender que tienen que hacer algo para rescatar su patrimonio, para que no les pase lo mismo como les pasó a la gente en Argentina, en Venezuela, ¿no? Porque en Argentina, y a ti te va a pasar lo mismo, a ti te va a pasar lo mismo, no importa donde tú vives. Imagínate un argentino con un millón de pesos, que dice, ah, bueno, perfecto, tengo un millón de pesos y me compro mañana esta mansión o en un año me compro esta mansión porque me faltan todavía, no sé, 100 mil pesos, ¿no? Pero en un año esta mansión ya cuesta 3 millones. ¿Por qué? Porque la inflación ha quitado poder adquisitivo a tu moneda y eso va a pasar, y va a pasar con el dólar también. Sí, entonces, por eso yo, eso también es una razón por la cual yo decidí de informar más a la gente sobre criptomonedas, porque yo sé mucha gente van a perder su patrimonio, mucho, mucho sufrimiento, mucha gente van a perder su existencia, ¿sí? Y mucha gente van a entenderlo, como tú, ahorita, y van a decir, ¿será que le meto un poco en Bitcoin? Y también he visto hoy un video de también unas personas que estoy siguiendo que están inclusive hablando del precio de Bitcoin con un modelo, no es un número que, ah, no sería bueno si cuesta tanto, no, están haciendo una calculación, son economistas y dicen, el Bitcoin puede inclusive llegar hasta 9 millones, tomando en cuenta cuánto dinero están imprimiendo, tomando en cuenta cuánto dinero existe ahorita para invertir, tomando en cuenta cuánta gente están realmente ahorita despertando y buscando dónde me meto, ¿sí? Entonces, dice, ¿tienes 1.500 dólares ahorita que no ocupas? Compra 1.500 dólares Bitcoin y te vas a convertir en millonario. Bueno, ahí tú, tú dime. Y aquí el ex director general de Prudential. Prudential es una empresa que maneja 28 billones, 28 billones, ¿ok? Dice en algún lado aquí, no, aquí le hablan de Max Kaiser, ok, perfecto, pero él, él dice que es hora, es hora de invertir en Bitcoin. ¿Sacaron un video también? No te lo voy a, poner ahorita, pero eso es algo interesante y importante porque ahorita tú ves mucha, mucha gente y él era una persona que siempre estaba en contra de criptomonedas y decía, ¿para qué sirven? ¿para qué sirven? No, no, no. Y se convierte ahorita en una persona que públicamente en Internet habla de Bitcoin, ok, entonces todos los días hay algo nuevo. Aquí, como cada domingo te doy esos 5 consejos, pero obvio, este Cointelegraph no es mío, Bitcoin, Ethereum, EOS, Tezos y Atom, Atom también es DeFi, una moneda DeFi, también la tengo en mi portafolio, Bitcoin, Ethereum, como sea, de todas formas, EOS y Tezos, sí, Tezos creo que también puede tener un aumento, EOS, yo no confío mucho en EOS, puede ser por esta semana alguna noticia que tienen a largo plazo, yo no confío en esta moneda, pero bueno, ya, tú sabes, tú mismo haz tus propias investigaciones y mira, aquí dicen los analistas, Ethereum está ahorita más o menos, bueno, hoy ya bajó otra vez un poquito, lo están negociando en este momento como a 427, de hecho, a mí, yo, a 424, ayer y hoy también me cerraron posiciones que yo había puesto porque yo pensaba también que ya vamos a subir, perdí dinero ahí, pues como siempre te digo, como se gana también se pierde, el secreto es en ganar más que pierdes, ya con eso estamos bien, entonces, Ethereum dicen que puede subir a 500 más rápido que tú piensas, entonces, échale un ojo ahí, si tú piensas Ethereum, mira, porque obviamente cuando hay una subida de precio tan brusca, hay gente que están tomando, están tomando ganancias, yo también lo hago para recomprar después la moneda a un precio más bajo y bueno, ojalá no sería tan mal si Ethereum ya va a traspasar los 500 porque pues Ethereum yo creo sin duda alguna puede subir encima de los mil mil dólares en este año aún, entonces, si tú eres un inversionista que a largo plazo está invirtiendo y eres, ya se puede casi decir que Ethereum y Bitcoin es para inversionistas conservadores, entonces, míralo un poco más de cerca, muchas gracias, eso fue todo por hoy, te deseo un excelente domingo, acuérdate, mañana, mañana vamos a hacer la rifa, el sorteo para el ganador de 50 dólares, si tú aquí pones hoy tu billetera de Bitcoin y mañana te toca ganar, entonces, ya puedes tú tener 50 dólares en Bitcoin y hacer con ellos lo que tú quieres, hacer trading, cambiarlos contra otra criptomoneda o mandarlos a donde tú quieras, ok, también si estás nuevo aquí arriba abajo hay enlaces donde tú puedes ver mucho, mucho material sobre criptomoneda puedes leer mi libro en Amazon totalmente gratis puedes también registrate en bolsas aún y cuando no vas a hacer trading todavía pero regístrate por lo menos en Binance en Binance es ahí donde están todas esas monedas pequeñas yo actualmente también compro muchas monedas en KuCoin y también compro muchas monedas en Etherbase esas son esas pequeñas monedas cuando tú quieres una moneda que todavía se puede multiplicar por 100 cuando están en Binance ya han tenido un hype entonces en KuCoin en Hotbit lo mejor también es Uniswap pero Uniswap es bastante difícil de usar hasta es muy difícil de entenderlo créeme que hasta yo he tenido problemas de realmente para entender cómo se usa de una manera eficiente y también segura porque ahí tienes que conectar tu billetera con la esa es una bolsa una exchange prácticamente un intercambio descentralizado que hicieron el código lo saltaron y no hay no hay ahorita nadie que puede cambiar algo ahí ni ni influir entonces es algo muy 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 interesante pero también muy difícil de hacer voy a hacer los próximos días también unos tutoriales sobre todo eso para que tú puedes aprovechar al máximo este mercado pero una cosa si te pido likes si rompe 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 este este botón comparte este video con muchas muchas personas en facebook en instagram bueno en instagram en twitter en los grupos de telegram de facebook donde tú estás de whatsapp entonces quiero ayudar al número más grande posible de personas de entender de prever qué está por llegar sí porque yo estoy seguro que esta crisis va a causar mucho 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 sufrimiento y cada persona que podemos ayudar para enseñarles un poco estas noticias que no ven en la televisión obviamente porque la televisión no te va a decir oye sabes que los mercados están por colapsarse por favor saca tu dinero en el banco eso no lo van a hacer entonces ojalá podamos llegar más rápido a un crecimiento y para eso necesitamos los likes muchas gracias te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días escrito